A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Si es que para una vez que no compra. Pues ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.